entonces hoy vamos a hablar de politopos convexos entonces un politopo convexo es simplemente la cerradura convexa de un conjunto finito de puntos en la red entonces en el plano es muy fácil porque si yo le doy un conjunto finito de puntos en el plano pues un politopo en el plano es un polígono ¿no? convexo en R3 pues es algo que se ve de esta forma estos son los sólidos platónicos ¿ok? y así en R4, etcétera este, dos ejemplos bueno, los politopos son muy interesantes porque modelan muchas cosas de combinatoria, incluso de optimización son sorprendentemente interesantes porque uno puede decir, bueno, que tiene interesante pensar en cerraduras convexas de puntos ¿no? les quería dar dos ejemplos de de que sorprendentemente algo resulta ser un politopo ¿ok? entonces el primero es el permutaedro entonces bien, se consideran este ahí viene Sergio este consideren un un este todas las permutaciones de los puntos de de del del uno al n o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco hasta n todas las permutaciones y consideren ese conjunto de puntos en en Rd en Rn en este caso ¿no? eso es un politopo ¿ok? este todas las permutaciones resultan estar en la cerradura convexa este aunque esos puntos están en dimensión n resulta que viven en un hiperplano de dimensión n menos uno entonces vale conviene verlos así fíjense, por ejemplo para n igual a dos es el caso más fácil ¿no? entonces tengo uno, dos o dos, uno y la cerradura convexa de estos es esta línea ¿vale? para este n igual a tres tengo este el el hexágono ¿ok? oigo esto que funciona no sé si quedó algo ahí este para n igual a tres este es el el un hexágono ¿no? pero como les decía vive en R3 ¿sale? bueno este este es para el permutadro para el para n igual a cuatro este aunque los puntos están en R4 pues viven en R3 ¿ok? y podemos reducir propiedades sobre las de propiedades geométricas las que se traducen a propiedades de las permutaciones o sea por ejemplo dos vértices están en una misma arista si este se puede pasar de un de una permutación a la otra por una transposición de elementos consecutivos entonces de la permutación 3 2 1 4 yo puedo pasar a la 4 2 1 3 permutando el este el 1 y el 3 ¿no? no el 4 y el 4 ¿no? y así sucesivamente ok hoy vamos a ver poliedros convexos les estoy diciendo que este es el permutraedro que es simplemente la cerradura convexa de todas las permutaciones de los puntos del 1 al n vistos como puntos en rd aunque viven en r4 o en rn de hecho o sea viven en un hiperplano de dimensión más chica aunque estos son puntos cuatro dimensionales en r4 de hecho hay un plano más chico en el que viven de dimensión 3 el ejemplo más claro es por ejemplo aquí esto es en r3 pero pues viven en un plano entonces viven en medio menor otro ejemplo este es fíjense consideren todas las triangulaciones del enegono regular ok y hagan dos adyacentes y pueden pasar de una a otra girando un nariz es decir toman una una diagonal de esa triangulación la quitan y ponen la otra diagonal ok entonces por ejemplo aquí está el pentágono esa es una triangulación y yo a lo mejor puedo tomar esta que pinte en rojo la quito y la pongo pongo la otra y me da esta triangulación y si hago eso obtengo una gráfica ok la gráfica de giros de triangulaciones pero esa gráfica resulta que que la la puedo realizar como un poliedro o sea la puedo puedo encontrar una en n-2 puedo encontrar puntos cuya cerradura convexa son este ¿cómo se llama? precisamente el unoesqueleto que se llama es la la gráfica de giros ok por ejemplo en combinatoria también todos los emparejamientos de un este de una gráfica tienen poliedro asociado es una gráfica bipartita no sé si para todas pero bueno este aparecen en muchas este instancias sobre todo en programación lineal en programación lineal yo pongo restricciones lineales y esas restricciones lineales me da un politop si es acotado y si no ahorita vamos a ver eso con detalle ese es el matching politop ajá hay una pregunta ¿cómo eran las adyacencias en el permutaedro? ah pues resultan bueno en el permutaedro tú simplemente pones los puntos y lo que te salga pero resulta que las adyacencias se terminan siendo cuando dos permutaciones son puedes pasar de una a la otra por medio de una transposición de elementos consecutivos entonces era que tú puedes traducir propiedades combinatorias a propiedades geométricas y viceversa entonces los politopos son bastante complejos por si tienen mucha información vamos a ver una dualidad geométrica otra no es la que ya vimos es otra dualidad geométrica curiosamente bueno no curiosamente a la gente de geometría computacional les gusta más la dualidad geométrica que les di hace algunas clases porque sirve más para algoritmos y a la gente de politopos cuando hablan de dualidad se refieren a esta dualidad ok entonces fíjense al punto A aquí al 0 no lo manda nada entonces al punto A de RD lo mando al hiperplano de todos los X tales que haga producto punto con X es igual a 1 ok y este conversamente para un hiperplano H que no pase por el origen se puede escribir de manera única como un este todos los puntos X de RD tal que A con X es decir que A producto punto con X es igual a 1 ajá para algún vector distinto de 0 este y fíjense a H pues les asignamos el punto A de estos vectors para poner ejemplos fíjense esta recta la llego a la 2 X más 3 normalmente en la en la dualidad que yo les di la vez pasada la mandaríamos al punto 2 con A menos 3 ¿no? pero ahora pues hay que hay que escribir esto como como hay que encontrar el vector pues donde donde esto me dé un producto punto entonces para hacer eso pues lo primero que tengo que hacer es que este tengo que convertir esto en un 1 ajá entonces divido entre entre 3 y ahora paso del lado que tiene que ser y ya es este ¿cómo se llama? este menos 2X más un tercio igual a 1 ok esto es todos los X entonces este este punto lo mando a este punto entonces el hiperplano que le toca es el menos 2 tercios coma un tercio en la otra dualidad le tocaría el 2 coma menos 3 ok son son distintos y tienen propiedades distintas bueno las propiedades que me interesan si las conservan las conservan adyacencias incidencias perdón ¿no? y bueno fíjense si A si A es una interpretación geométrica de la dualidad de esta dualidad es si A es un punto a distancia delta del origen entonces delta bueno de 0 de H sub hiperplano dual es perpendicular a la línea que va del origen a delta y a distancia 1 entre delta del origen entonces aquí tengo al origen aquí tengo al punto A y entonces me fijo en en la el segmento de recta de 0 a A tomo el la ortogonal el el hiperplano ortogonal y entonces este lo pongo a distancia 1 menos delta entonces aquí es conforme un punto lo alejas del origen acercas el hiperplano al al origen ¿ok? cosa que no pasaba en el en el otro en fin bueno este otra interpretación interesante es la siguiente ciencia hacemos el truco de de tomar a RD y meterlo en RD más 1 ¿no? pues RD lo voy a pensar como el hiperplano de todos los XT tales que este X de más 1 es este igual a 1 ¿no? o sea simplemente el plano X de igual a 1 X de más 1 igual a 1 ¿ok? y me fijo en el hiperplano dual va a ser el X de más 1 igual a menos 1 o sea lo pongo 2 así ¿ok? entonces en medio queda el origen ¿cómo cómo le hacemos? tomamos el punto A ¿sale? este tomamos el el punto A en el plano primal luego tomamos el segmento de recta que lo une con con bueno o la línea que pasa por por el origen y A tomamos el hiperplano ortogonal que pasa por por el origen y que es ortogonal a la línea O A ¿ok? y ese lo intersectamos con el hiperplano dual ¿ajá? entonces tengo aquí el primal y abajo el dual tomo un punto tomo la línea tomo el hiperplano ortogonal que pasa por el origen y eso me fijo donde me corta en el plano este ¿cómo se llama? en el plano dual ¿ok? ahí ya es más claro porque cuando yo lo alejo del origen pues este plano tiende a hacerse vertical y entonces por eso es que lo acerca a la la línea la va a acercar al origen pero tiene otra ventaja que realmente no tiene nada de especial que yo me haya tomado un punto me podría tomar cualquier espacio afín ¿no? o sea la mejor esto lo puedo lo puedo generalizar a lo que se llama K-flat o es que no me gusta el nombre de español pero el que encontré es variedades lineales de dimensión K pero en inglés le dices K-flat que son espacios afines de dimensión K están líneas planos etcétera bueno no tiene que ser variedades lineales o sea no tienen que ser espacios afines porque pueden estar en el origen está bien pero son este pues sí espacios afines de dimensión K o sea en R3 tendría líneas puntos planos ¿no? y puedo generalizar la dualidad porque lo único que hago es que entonces imagínense en R4 o lo que sea ¿no? entonces tomas un flat ¿no? en el primal ¿ok? luego tomas ese es un K-flat ¿no? de dimensión K luego tomas el flat que se genera con ese flat y el origen y entonces ese tiene dimensión K más 1 ¿vale? y luego tomas el ortogonal a ese y ese tiene dimensión este de menos K y su intersección con el el dual va a tener este dimensión de menos K menos 1 entonces te permite pasar en R4 ¿no? por ejemplo este puntos a a espacios de dimensión 3 ajá líneas a y líneas a planos entonces invierte esa esa este las dimensiones o sea en la dualidad normal pasamos puntos a a interplanos pero hasta ahí y en esta podemos pasar líneas a una dimensión más abajo o sea va como invirtiendo subes una y el otro ¿ok? pues bueno eso va a ser importante porque con esa dualidad vamos a poder hablar en ese momento de politocodual de manera muy natural ¿ok? ¿qué propiedades tiene? bueno la 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 bueno esto es una definición es si H es un hiperplano que no contiene el origen entonces H menos es el semespacio delimitado por H que contiene el origen si tengo un hiperplano que no contiene el origen pues es este semiespacio que si contiene el origen y H más es el que no contiene el origen ¿no? entonces tengo que P está en H si solo si el punto dual a H está en el en el hiperplano dual a P ¿ok? y P está en H menos H menos ah bueno aquí es menos no menos si solo si el dual está en igual que con dualidad o sea cosas que están abajo pero esa relación de abajo se mantiene ¿no? bueno este tomo la definición de otra definición más el conjunto dual si yo tengo un conjunto de puntos en RD de X defino el conjunto dual de X como todos los Y es tales que X por Y X producto punto con Y es menor igual a 1 si se fijan ¿no? aquí es este tomar todo los hiperplanos generados por todos los que son los hiperplanos duales ¿no? es tomar el H menos de todos los hiperplanos cuando yo dualizo esto ¿no? este es la intersección de todos estos ¿vale? en particular pues siempre contienen al origen y es fácil ver que si yo dualizo dos veces pues eso me da la cerradura convexa de X unión al cerro si ya contenía al origen entonces lo deja igual y si no lo contenían entonces se lo pega precisamente porque es tomar todos los hiperplanos que contienen al dualizar y todos los que contienen al origen cuando vuelves a dualizar pues te te llevas el origen ¿ok? ¿Pero si estaban aquí por las inter o nada más como que luego le pega el cero bueno no porque le pega el cero y calcula la cerradura convexa no lo traslada lo deja igual le pega el cero y se calcula la saca la cerradura convexa entonces fíjense en programación lineal generalmente bueno no generalmente las restricciones las dan como restricciones lineales desigualdad lineal esos son semiespacios en RD y la intersección de todos esos semiespacios la frontera pues es este un un poliedro no solamente es un polietro un poliedro es en todo lugar así pero simplemente no solamente es acotado ¿no? y luego pues dependiendo del curso se demuestra no que hay que los los mínimos alcanzan el vértice ¿no? lo único que estamos diciendo aquí es fíjense un H poliedro es la intersección de un número finito de semiespacios cerrados en RD ¿ok? por ejemplo aquí tengo este semiespacios cerrado tengo este semiespacios cerrado este que me quedó chueco pero es un semiespacios cerrado entonces esto que pinté en rojo es un poliedro en RD es un politopo si es acotado es un H politopo la H es de hiperplano hiperplano por eso se llama H ¿ok? y un B politopo es lo que les vengo diciendo es la cerradura convexa de un conjunto finito en RD entonces por una parte te lo puedo dar como como un H politopo o te lo puedo dar como intersección de semiplanos o te lo puedo dar como vértices y ese es un teorema que vamos a demostrar o sea se puede pasar de una descripción por vértices como se lo da convexa de vértices a una descripción como intersección de semiespacios ¿ok? entonces en programación lineal generalmente te dan la entrada como una serie de semiespacios y son todos los que satisfacen esta restricción y eso son intersección de semiespacios ¿ok? bueno entonces ejemplos ¿no? el cubo de dimensional entonces como ve politopo lo podemos expresar como la cerradura convexa de los puntos con coordenadas menos uno y uno ¿no? este bueno tenía un dibujo pero bueno no hace falta ¿no? este 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 es bien conocido ¿no? como h politopo pues lo podemos expresar como la intersección de los dos de semiespacios menos uno x y y este y uno ¿no? que el x y está entre menos uno y uno y eso son dos semiespacios ¿no? ahora ¿qué observan? aquí yo tengo dos de semiespacios y aquí tengo dos a la de tengo muchos más ¿sale? o sea aquí el número de vértices es exponencial en la dimensión y aquí es lineal en la dimensión ¿vale? eso es importante notarlo ahora otro el politopo de cruce se llama politopo de cruce porque antes les digo pero este es el octahedro generalizado entonces como ve politopo lo puedes expresar como como una como la cruz generada por la base canónica ¿no? o sea el E1 menos E1 en R2 ¿no? este o sea en R2 sería este 1 0 este menos 1 0 ¿no? se les da los puntos de la cruz luego menos menos 1 0 y 1 0 pues como es una cruz pues es el politopo de cruz y su cerradura convexa por ejemplo en R3 pues es el octaer y así lo generalizas a Rd ¿ok? entonces ¿cuántos puntos? lo estoy describiendo con cuántos puntos con 2 a la D pero este ¿cómo lo escribes como 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 H politopo? pues tomas sigma sobre todos los vectores de menos 1 y 1 a la D ajá y todos los semispacios donde esto es este menor el producto bueno con el producto punto menor igual a 1 si se fijan son todos estos no son este este esta estos puntos y los balizas pues son los del cubo entonces el octaero y el cubo son duales y aquí tengo una descripción para este en 2 a la D puntos pero si lo describo con hiperplanos lo describo con este 2 perdón aquí es 2 D puntos y aquí es 2 a la D entonces puede cambiar mucho la complejidad de la descripción cuando pasa de representación en vértices a representación en hiperplano ok bueno este el teorema es que todo B politopo es un H politopo y que todo H politopo es un B politopo este fíjense entonces primero demostramos que todo H politopo es un B politopo para D igual a 1 es trivial ¿no? cuando estás en la línea pues es simplemente la intersección de 2 entonces es un intervalo ¿no? los extremos son en la servadula convexa de su extremo entonces vamos a proceder por inducción y vamos a suponer que D es mayor a 1 entonces se haga un conjunto finito de semispacios en RD tal que la intersección es no vacía y acotada ¿sale? entonces lo que hago es que para cada este semispacio en gama tomo F intersección del politopo con la frontera de gama o sea este es un semispacio ya calculé la cerradura convexa la intersección de todos ellos con el intersecto la F es porque es la cara del politopo de hecho ¿ok? y entonces este F delta es un H politopo en una dimensión menor ¿si lo ven? porque tengo la intersección de los semispacios tomo 1 tomo la intersección con eso pues ese es un H politopo por cada uno que intersecto pues tengo una una intersección ahí ¿ok? si lo ven geométicamente es muy claro es simplemente la como tomar el politopo en RD tomar una cara y eso pues es un politopo es un H politopo en RD lo puedes ver como la intersección de semispacios de los que intersectan o sea tomas la intersección de cada uno de ellos con ese semisplato ¿no? bueno entonces por inducción existe un conjunto B gamma contenido en F gamma tal que F gamma es la cerradura convexa de B gamma y ya afirmamos que este P es la cerradura convexa de la unión de todos estos y la demostración es muy sencilla tómate un punto X en P y sea una línea que pasa por P sea L en una línea que pasa por P entonces sean pues te tomas tu politopo tomas un punto adentro tomas una línea que pasa por ahí le va a pegar a dos K ¿no? le pega a dos K y entonces F alfa y F beta como en este dibujo entonces aquí tomo mi punto tengo F alfa F alfa y F beta ¿no? tengo que esta intersección que Y está en la cerradura convexa de B alfa y Z está en la cerradura convexa de B beta por lo tanto X está en la cerradura convexa de B alfa unión B beta aquí debería ser la la unión perdón aquí me equivoqué es la este esta es la esto está mal esta es la cerradura convexa de B alfa unión B beta ahora mostramos que todo B politopo es un H politopo entonces sea P la cerradura convexa de un conjunto finito en RD supongamos que P contiene el origen porque pues no lo podemos trasladar ¿no? por un ejercicio que viene en en el Matushek es fácil es fácil de demostrar pero lo que ya veníamos diciendo P estrella ¿no? o sea el conjunto dual pero con esa dualidad que le definí para puntos es la intersección de todos los semiespacios de este de los de los duales ¿no? de que de de los de de 0B menos sobre todo los Bs que me definen a P ¿ok? y entonces por lo tanto P estrella es un H politopo y por lo que acabamos de demostrar también es un B politopo ¿no? y entonces este tenemos que por un ejercicio P estrella estrella es un H politopo ¿ok? luego vamos a usar lo mismo pues ¿vale? y este y pues ya acabé pronto do